Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de esta inmaculada unidad del Ford GT que tiene apenas 1600 kilómetros y bueno, se trata de una unidad del año 1018 que prácticamente no rodó durante estos recientes años y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, una vez que transcurrieron dos años desde la llegada de las primeras unidades del Ford GT muchos dueños tienen la libertad de hacer lo que quieran con su preciado superdeportivo y eso implica que algunos ejemplares se copen las primeras planas de las principales casas de subasta dado que estas máquinas no recorrieron muchos kilómetros desde el año 1018 coleccionistas de distintos lugares disputan por comprarse uno de estos ejemplares y eso es lo que va a suceder con el protagonista de este artículo noticioso que aparece en este mismo junto con las imágenes. Bueno, se trata de un ejemplar del año 1018 que posee un estado de conservación impecable que presume de ser el número 2 de los primeros 11 automóviles de producción asignados al mercado de Reino Unido a pesar de ir destinado a las Islas Británicas este vehículo posee el volante a la izquierda por lo que muchos potenciales compradores con pasaporte europeo estarán deseando alzarse con la oferta ganadora como sabemos el vehículo presenta una decoración con un tono gris liquid grey con franjas ingold silver así como el paquete carbono brillante que le da un toque más atractivo a este conjunto bueno, otro aspecto destacado es que solo formó parte de un único hogar porque se encargó en noviembre del año 1017 por Alan Man Racing y desde aquel entonces no tuvo a otro propietario se habla de un equipo de competición ligado estrechamente a la marca estadounidense del Ovalo Azul que se encargó minuciosamente a un GT que posee una llanta de 20 pulgadas y unas pinzas de freno plateadas y aparte de eso está acompañado por toda la documentación original también posee cajas de herramientas, llaves de repuesto una funda de protección y una galería de fotografías de su proceso de construcción bueno, debajo de su capó se encuentra su profulsor EcoBoost tipo V6 de 3,5 litros que está basado en la versión Raptor de la camioneta Ford F-150 sin embargo los ingenieros realizaron importantes modificaciones en el motor para que este mismo bloque sea capaz de tener como potencia 656 caballos y tenga como par máximo 746 Nm toda esta energía es canalizada a través de una caja de transmisión de doble embrague de 7 marchas que la envía directamente hacia el tren posterior todo con ello, este vehículo es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 3 segundos y tiene como velocidad máxima 347 km por hora como sabemos Silverstone Auction es la encargada de encontrar nuevo dueño a este vehículo con pasaporte norteamericano en un evento que tendrá lugar el próximo día 22 de mayo bueno, en realidad yo creo que ya se terminó eso los interesados en esta inmaculada unidad deben saber que no tendrá nada fácil comprarse este vehículo porque habrá una fuerte competencia aunque el principal escollo es superar entre las 600.000 y 700.000 libras algo así como entre 3.000 y 10.000 algo así como entre 300, algo así como entre 300, 300 y en realidad algo así como 300, 300 y 10 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao